No, lo digo porque le faltaría el antagonista a Juanma Rodríguez y eso no puede ser de ninguna de las maneras. Es difícil que tengamos discrepancia. Jugarte, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas. Iba a decir que hoy hace 50 años que pelearon Muhammad Ali y Joe Frazier. ¿Que pelee contra Frazier? No, y entonces digo, hoy espero, 50 años del gran combate del siglo, espero hay una pelea petón Juanma Rodríguez. ¿Que se pelee contra Frazier? Sí, sí, sí. Juanma, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, ya sé de lo que hablamos esta noche en RIN, ¿no, Jaime? Efectivamente, efectivamente. ¿Cómo? ¿Cómo lo sé yo? El maravilloso con nuestro buen amigo Jorge Lera, ahí daremos un repasito. Le han llamado de razón al hombre para que… Le han mandado todo el balón, ¿no? Es que tú, como no tienes el don de la bilocación, todavía no puedes estar en dos teles a la vez. Todavía, pero… Pero soy rellista. Así me gusta. Está generoso con los amigos. ¿Cómo mueve el balón? Es una cosa que sí, hay que repartir el juego. Hay que repartir el juego. Bueno, vamos a ver que tenemos muchas cosas de las que hablar en los próximos minutos. A ver, tengo intención de que la gente que nos está escuchando entienda lo que vamos a decir todos y cada uno de nosotros. De manera que, petición que hago al inicio de este programa, que así es, lo imploro… Arranca ya de un modo muy… No, por favor, no nos pisemos. Intervenciones claras, intervenciones concisas, sin pisarnos, por favor. Todo lo tienes que decir. Petón, Juanma, no os piséis. Exactamente. Bueno, nosotros vamos… Pero si a petón es imposible pisarle, si cuando coge la palabra no la suelta. Entonces están pisando. Claro, petón es imposible pisarle porque tiene la táctica. Él, como no tiene argumentos para rebatirme, su táctica es la de tengo yo el balón y entonces del otro no habla. Bien, pues entonces lo que voy a hacer va a ser repartir el juego hacia el área del campo que puede tener menos balón una vez que lo acaparéis vosotros. Perdón. Ugarte, esa mano… Vamos a empezar… Sí, 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 sí. Hablar algo tan vano, intrascendente y vacuo. Sí, sí, como intrascendente. ¿Intrascendente, petón? Qué bárbaro. Intrascendente. Qué bárbaro, qué bárbaro la corriente, el WhatsApp. Absolutamente relevante, no, ni corriente, ni… Qué bárbaro, qué bárbaro. A mí, petón, nadie me ha mandado ningún WhatsApp. Y me vienes a hablar de eso. Sí, sí, sí. No hablamos de esto. Por dejarlo zanjao, sí que se puede. Pero se saldó el día del Eibar. Se habló, se habló, se habló. Se habló, se habló. Hablaste tú, hablaste tú. Dije, José Luis Munuera ha acertado cuando se hablaba del penalti de Sergio Ramos. Vale, bien, perfecto. De la inexistente penalti. Vale, pero es que Juanma no quería comenzar por vosotros. A ver, Ugarte, debe pitarse eso. No, Juanma, espérate. Juanma, por favor, por favor. No, pero no. Juanma, te la estoy pidiendo, por favor. Respeta un momento, respeta un momento. Ugarte, sí o no. Es una auténtica locura, pero yo creo que se puede pitar penalti perfectamente. Vale, perfecto. Sergio. Primero, no entiendo por qué se tiene que zanjar un tema rápido, porque cuando es al revés no es rápido ni es un tema banal. Venga, no pierdas tiempo y cuenta lo que quieras. Yo estoy dando mi opinión. Para mí es una jugada trascendente porque, como decíamos el otro día, se jugaba a gran porcentaje de la Liga entre Atlético de Madrid y Real Madrid. Es una jugada decisiva y, por lo tanto, es trascendente. A ver, empezamos mal. O sea, porque si el Atlético de Madrid y el Real Madrid tiene ya otro condicionante al Eibar Castellón. Dale, Frasier. Claro, hombre. Por supuesto. No, pues no, señor. Por supuesto. Y por eso no ha empezado Juan Pablo hablando de la mano de José Luis Gaya en el penalti entre el Villarreal. No, muy importante. Pero para lo que es fundamental de la legalidad, tiene que ser las mismas manos. Tienen que valer lo mismo. Vale, pero Sergio. No valen lo mismo, hombre. No valen lo mismo. Juanma, todavía no es tu turno. Espérate que no es tu turno. No es tu turno. Que un combate de segunda, hombre. No es tu turno. Dale, pero se pegan igual y son los mismos asaltos. Lo primero, no entiendo que al Madrid cuando le benefician, roa. Y cuando le perjudican, como creo que es este caso, llora. Eso no lo entiendo. Lo segundo, no entiendo como Velasco Carballo entre semana dice hay un criterio unificado y todos lo tenemos claro en los árbitros. Y llega el domingo, un árbitro dice una cosa y otro árbitro dice otro contrario. Y el viernes vemos una jugada muy parecida en el derbi entre el Villarreal y el Valencia y se pita penalti. Yo no lo entiendo. Y por lo tanto, las manos son una lotería. Y el otro día, para mí, viendo la jugada que estoy mencionando del Gaya y otras en las que pasa lo contrario, como dice Petón, la de Sergio Ramos, para mí, según el criterio del VAR, era penalti a Ramos y no se pitó. Yo digo todo. Y ahora, y termino. Y termino, Petón, si no te importa. Sí, acaba, acaba. No ha dicho nada. No, no, no. Ahora te doy el este. Sí, venga. No, no, a quien diga... No, no, sí, era estupetor. Sí, pero a ver, concluye. Y termino. Me parece una anomalía que el Real Madrid sea ahora mismo el segundo equipo con más penaltis a su favor. Solo dos. Solo le superan esa estadística el Cádiz. Con menos penaltis a su favor. El Real Madrid y el Cádiz son los que menos penaltis. No le pitan uno desde el mes de octubre. Y no estoy diciendo con esto que hay malo negra, ni nada de esto. Digo que es una anomalía. A favor ha tenido la Leti. No lo sé. Ahora sí que este lo miro. Pues míralo. Míralo. Y a ver la diferencia entre el Madrid y el Real Madrid. Yo no creo que haya muchas diferencias, Ángel. Hombre, pues hombre, si al Madrid es al que menos penaltis le ha quitado, a la Leti le ha quitado más. A lo mejor es un penalti de diferencia. A lo mejor es un penalti. Claro, hombre. A ver, perdón. Juanma, no me importa, ¿eh? No, no, no. Pero quiero que seas tú. Vale, tú. Muy bien. Me hubiera encantado... Me voy a hacer un café, porque son y cuarto. Sí. A ver, hasta Artifín le toca petón. Seré breve, seré breve. Vete al café. Sí. Me hubiera encantado, me hubiera encantado que hubiera sido mano, pero mano, mano como a la mano de Alzúa. Tú, Juanma, no sabes quién era Alzúa, pero Alzúa era un jugador del Real Madrid que en un partido contra el Atlético de Madrid marcó un gol con la mano, con la palma de la mano, y pasó a la historia el gol con la mano como el gol de Alzúa. Déjame que concluya. Vete a por el café, que te lo he dicho. Me hubiera gustado, me hubiera gustado, me hubiera gustado que hubiera sido... Pero, Juanma, por favor, no atropelles. Yo te voy a dejar. Hombre, pero es que siempre hace la misma táctica, habla de lo de ayer. Me hubiera gustado que hubiera sido una mano, una mano flagrante. Yo que he visto como al Atlético de Madrid le guindan una copa del rey, una copa del rey, con un gol medio metro dentro, un restarazo, medio metro dentro. Petón, lo de ayer, no te vayas a Milán. No, 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 yo que he visto como al Atlético de Madrid le arrebatan, le guindan, le virlan una Champions con un gol en fuera de juego de 95 centímetros. Y como dice Sergio, no hay que quejarse que no hay que llorar. Me hubiera gustado que hubiera sido una mano, pero mano, y que hubiera dicho el árbitro, no es penalti, para saber qué se siente. Que sois especialistas, para saber qué se siente. Pero lamentablemente tengo que decir que no lo puedo sentir. No, porque eso, como la de Eibar, como dije aquí el día de Eibar, buscar la grabación, ¿qué están diciendo? No es penal de Sergio Ramos. En el fútbol hay manos, deliberadas o no deliberadas. Y ahora, con los matices, con todos los matices, la mano de ayer es involuntaria. No tiene un desplazamiento normal del cuerpo. Está saltando. Y en el fútbol, en el fútbol, el que yo considero fútbol, el de siempre, el que yo he jugado y el que sigo queriendo, eso no es... Vale, perfecto. Párate ahí, Pétón. Déjame decir una cosa. Para mí eso, para mí eso es... No sé si hay voluntariedad, no la hay o lo que sea, pero para mí eso, con arreglarlo que yo he visto durante toda la temporada... ¿Te da igual? ¿Cómo que te da igual? ¿Que me da igual? Que cantan arriba y cantan abajo. ¿Cómo te puede dar igual? Que cantan arriba y cantan en el ciberio del comité técnico de árbitro. Porque durante toda la temporada se ha venido manteniendo un criterio... Sí, que las... Sergio Ramos en Eibar, no. Pétón, un criterio que tenía, salvo excepciones, cierta uniformidad. Que no, que no, que no hay criterio, que no hay uniformidad, que no hay uniformidad. Que un árbitro, Hernández, Hernández, Pita, y González, González, que es un intervencionista, alguien lo definió ayer así, y es verdad, y cada vez que va al bar monta el lío, cada vez que va al bar, todo lo que hay ahí es llamar la atención, significarse, significarse. Ya está. Lo que te digo es que todas las semanas, todas, hay manos de estas en primera y en segunda, y te cantan arriba y te cantan abajo. Y eso es lo único que hay que resolver. Mientras tanto, mi criterio es el del fútbol, el de siempre. Ahí no hay mano, no es voluntaria. No va a hacer mano. Ya está. Es que el criterio que rige la liga no es el de la normativa, no es el del fútbol de toda la vida o el tuyo. Que no, que es que ayer mismo se decía en algún lado, muy cercano a mí, se decía no, es que Velasco Carvallo dijo el otro día, no había dicho nada. Velasco Carvallo no se refiere a jugadas así en ningún caso. No, es que si hay uno detrás, como pasaba el día de Leibar, que había un jugador de Leibar, que si no le da a Sergio Ramos, le mata solo, no importa, es acción voluntaria o no voluntaria. Y ahora hay solamente un matiz, acabo. El matiz es que si el brazo está por encima del hombro, tú levantas el brazo por encima del hombro, ahí, y eso está por escrito, ahí hay mano. Díselo a Galliardos, Petón. Es que a mí, si yo lo único que reconozco es que estoy despistado, porque ya no sé qué sí que no es, no lo entiendo, no lo entiendo, no lo comprendo, y me gustaría que viniera alguien y me lo explicas. Juan Barron, vamos a ver, vamos a ver, después de esta ceremonia de la confusión a la que lleva contribuyendo desde los últimos diez minutos mi amigo Petón. A tu confusión. La ceremonia de la confusión. Tu confusión. La misma táctica de siempre, yo digo que le quiero mucho porque siempre que debato con él saco la conclusión de que el que ha ganado 13 Copas de Europa es el Atlético de Madrid y no el Real Madrid. Es una cosa, defiende muy bien al Atlético de Madrid. Puede haber, llama la confusión. Con la normativa actual, nada, borrar niños y niñas de España, borrar todo lo que ha dicho tío Petón, borrarlo, ¿vale? Y ahora quedamos con lo que os va a decir el tío Juanma, que es lo que va a misa, ¿vale? Con esto del fútbol, que me gusta a mí, bueno, pues a mí también me gusta, a lo mejor otro fútbol, pero con el reglamento actual, y ahí está, Sergio, que lo conoce mucho mejor que nosotros, lo de ayer es mano, es mano. Bueno, ocupa un espacio, no es un movimiento natural y sobre todo ese balón le va a caer a Casemiro, que como él decía, que es tan buena gente, es que somos buenos, es que somos buenos y de buenos que somos pasamos a ser tontos. Dice, si es que sí, yo le he dicho a Alejandro que, hombre, que ese balón me venía a mí que era gol, que era gol, porque estaba solo delante de Oblak, pero Alejandro trata de hacerlo lo mejor posible, no, Casemiro no, Alejandro se ha ido esta temporada once veces al monitor, con la de ayer, once, Casemiro, es que sé que me estás escuchando, once, ¿sabes cuántas ha confirmado la decisión del VAR? Diez, la primera en la que no confirma la decisión del VAR es ayer, o sea que Alejandro, que tiene un historial con el Madrid, en fin, que no vamos a sacarlo aquí porque no habría tiempo suficiente, lo que quiere es perjudicar al Real Madrid y lo hace además O sea, conscientemente, Juanma, tú tienes información, Juanma, tú tienes información de esas categorías, Juanma, Juanma, escucha, 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 como si estuviéramos hablando de la... No, 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 no se sueltan así porque yo lo que le pregunto a Juanma ahora es, Juanma, escúchame, tú tienes información que... ¿Qué va a tener? Con la que puedes sostener eso... ¿El qué? ¿Cómo? Es una afirmación muy grave, es una afirmación grave, que quiere perjudicar al Real Madrid Yo información no tengo, vamos, tengo las declaraciones de Alejandro Hernández Hernández cuando era un niño diciendo que es del Barça, eso sí lo tengo, está en un periódico... Y en Instagram del Madrid... Hay argumentos para hablar de Hernández Hernández como árbitro, jugadas en las que se puede hablar de Hernández Hernández como mal, buen o regular árbitro... Ahí está su historial... Tú tienes información de que Alejandro Hernández Hernández ha querido... No, eso lo sabrá él... Ahí está la historia de Hernández Hernández con el Madrid... Yo lo que sé es cuáles son sus antecedentes con el Real Madrid... Eso es así... Entonces, hombre, una vez sí, dos, vale... Y son todas... Tiene jugadas... Tiene un historial muy llamativo... Yo no voy a la... Dime una... Sí, la más llamativa... Muy llamativo, por ejemplo, los clavos que le mete el englet en la rodilla a Varane... ¿Te acuerdas de esa jugada? En el Camp Nou... Penalti, para mí, pero no... Por ejemplo, por citarte una... No, no... Penaltis a favor del Atlético de Madrid en la Liga... Lleva cuatro más... Lleva seis... Pero no solo se queda ahí... El Real Madrid le han pitado en contra siete... ¿Vale? O sea, dos a favor y siete en contra... ¿Sabes cuántos tiene en contra el Atlético de Madrid? Dos... Uno... ¿Cuánto lo son? Lo cual viene a demostrar... O sea, el balance es llamativo... Yo no me voy a meter en nada más... Solo digo que es llamativo... Dime, ¿es el equipo al que menos disparan del campeonato? Pedías, Pedías... Te lo encuentro, es el Atlético de Madrid... No, y el Real Madrid es de los que menos ataca... Estoy seguro también... Sí... También, estoy siendo irónico... No, estoy siendo irónico... No, no, pues es una ironía... No, porque es el tercer máximo goleador... Pero solo le supera al Cádiz en cuanto a penaltis a favor... ¿Cómo? El Madrid es el tercer máximo goleador de la Liga... Sí... Y por lo tanto, podemos sacar a la conclusión... El Atlético de Madrid... Que es el tercer equipo que más ataca... Podemos decir, más o menos, sacando conclusión... Aunque creo que ataca más que el Atlético, ¿vale? No, no ataca más que el Atlético de Madrid... Y yo creo que sí... Ni tiene más goles, ni tiene más ataques, no... Y eso sería una clave del partido que deberíamos estar analizando... Ahora vamos a ello... Que es la horizontalidad tediosa del Real Madrid... Que solo se compensa con errores en los últimos 20 minutos del Atlético de Madrid... Que gobernó el partido como quiso durante todo el tiempo... Juanma, zanja esto y vamos a hablar de fútbol... A ver, el artículo ese que dices que tienes... No, bueno, espérate un buen tiempo... No, no lo encuentras... Bueno, pues nada, estupendo... Vale... Yo tengo un buen tiempo... No, 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 no... Sí, vamos a hablar de fútbol... Vamos a hablar de fútbol... Ugarte, el partido, ¿tú cómo lo viste? Pues el partido, una puesta en escena del Atlético de Madrid... Buenísimo... Ah, mira, aquí lo tengo... Perdóname, por favor, perdóname... Venga, venga... Perdóname... Vamos, venga... Digo, mira, aquí está... Real Madrid 2, Barcelona 3... No señala un clarísimo penalti de un tití a Cristiano... ¿Recordáis? Si es que la jugada está... Yo la tengo perfectamente en la cabeza... En un Real Madrid 2, Barcelona 3... No... Un penalti de un tití... Sergio, ¿te acuerdas de esta jugada? No, a mí me... No me acuerdo, yo tampoco... No te acuerdas... Una clara falta, se iba solo Cristiano... Y le... Yo no debí ser tan negativa porque no la recuerdo... Ah, yo sí la recuerdo... Real Madrid 1, Levante 1... Un penalti clarísimo... Lo tengo también nítido en la cabeza... Sobre Teo Hernández... Pero clarísimo... O sea, no ha quedado ninguna duda... ¿El día de la asespección del gol de Morales? ¿Perdón? ¿El día de la anulación del gol de Morales? No, no, no tengo ni idea... Yo no sé de Morales... En un Girona 2, Real Madrid 1... No ve una mano clara de Adai... Que no es que esté dentro del área... Es que está en la línea de gol... Saca el balón con la mano... Con la mano... Y luego, con C de gol... Un gol a Portu... Fuera de juego... Pero vamos... O sea, no de un centímetro... Juanma, vamos a hacer una cosa... Vamos a hacer una cosa... Vamos a convocar a la audiencia de este programa... A ver ellos cómo lo vieron... A ver cómo lo vieron, Petón... Por saber exactamente... Hay tantos aficionados de Madrid como de la ley... Lo ven claro... Y es que es una pena... 6-9-3-70-14-81... 6-9-3-70-14-81... Y ya vamos a hablar de... ¿Eh? A partir de... 7-14-81... Una apuesta en escena muy buena del Atlético... Decías, jugarte... Una apuesta excelente... El gol es un escándalo... O sea, no pensaba la verdad que iba a definir de esa manera a Luis Suárez... Yo creo que hay delitos deportivos que deberían ser punibles... Como por ejemplo... Traspaso de Cristiano Ronaldo a la Juventus de Turín... Traspaso de Luis Suárez... Al Atlético de Madrid... ¿Traspaso, no? Bueno, traspaso... Regalo... Regalo, sí... Bueno... O sea, cosas de estas... Eso lo hace más doloroso todavía... Porque Luis Suárez, además, sostuvo al Atlético cuando los peores estaban... Le había dado un gorrazo... Y él, con su presencia, más que intimidaba... Y también meten en la lista ese... El traspaso, ese sí... Del Madrid, al de Llorente, al de Marcos Llorente... Y efectivamente... Tiene un poco menos la abonada, Juanma. Está siendo uno de los jugadores de la Liga, sin duda. Tiene menos un... Del delito, pero también yo no lo hubiera... 45 millones de euros... El Balón de Oro, en esa misma temporada, era Marco Asensio. Era el Balón de Oro. Y Marcos Llorente desdeñable. Vale. Un momentí, vamos a hacer... Tenemos que hacer la primera pausa, enseguida volvemos. No se dice así, perdonadme. Bueno, aquí estamos en Fútbol de Radio, 3 y media de la tarde. Un poco de Artifin, para... Sí. Nutrir los cartílagos, como tiene que ser. Un poco de conduito y sulfato. Para Hernández Hernández. Pues no le vendría mal, y tampoco le vendría mal a algunos jugadores que... Pues que lo necesitan también. Asensio también lo necesita. A la temporada, algunos jugadores que están tiesos. Asensio es un buen ejemplo, sí señor. Ugarte necesita Artifin. Dos por la mañana. Un poquito de... Un poquito de cuidar el cartílago de los laboratorios. Mundo natural. Y para quien quiera encontrarlo, en parafarmacias, en Herbolarios, en la parafarmacia mundonatural.es y también en el Corte Inglés. Estoy completamente de acuerdo en que la puesta en escena del Atlético de Madrid fue impresionante, que borró al Madrid. Creo que también aquí hay algo de demérito de Zidane. Creo que el Madrid funciona muchísimo mejor con un 4-4-2 que en un 4-3-3. Más aún en un partido de estas características, porque si no, como dice Petón, te gobierna el Atlético de Madrid, porque fue lo que pasó ayer. El Atlético hacía superioridad en el centro del campo. Sació con una gran actitud. Yo creo que hay unas imágenes, cuando hacen el saque de honor el alcalde y el socio número uno. El alcalde con el interior. Sí, que está el Cholo como que no quiere ni que se despiste ni un segundo por los fastos ni nada. Aquí a muerte con el partido y tiene una mejor puesta en escena. Eso que dices, desde fuera, cuando vi la alianza del Real Madrid, a mí me parece que era como la mejor. Lo que pasa es que luego hay jugadores, por ejemplo, decepcionante lo de Marco Asensio. Cómo se ha caído, que no aporta nada. Por contra de Vinicius, está remontando y está aportando bastante más al equipo. Entonces, la puesta en escena era de campeón. Para mí, el Atlético de Madrid y Simeone en concreto, está perfecto con el planteamiento. Pero no solo es la elección de jugadores. Más que de mérito al Madrid, yo creo que está cierto del Atlético. Yo vi por televisión cómo Simeone diseñó un esquema para maniatar a lo que es lo mejor del Madrid esta temporada, que es Kroos y Modric. Y lo hizo perfecto. Pero no tuvieron la posibilidad de controlar el partido. Siempre tenían a alguien encima. Y cuando recibían, eran zonas muy alejadas de donde son importantes. Y todo el mérito que le doy al Atlético de Madrid, que además presionó arriba, provocó errores de los cuatro defensas del Real Madrid en la salida. Tampoco tuvo muchas ocasiones, pero más que el Madrid, que no tuvo apenas ninguna. No le recuerdo ninguna primera parte. Todo ese mérito que le doy a Simeone, se lo resto en la segunda. No, en la segunda no. En la segunda parte. En la última media hora, cuando empieza… En la última media hora no, te digo porque te voy a matizar, ¿no? Te voy a matizar. ¿Cuánto es cuando empieza a moverla el Madrid? Gobernar un partido no es lo mismo que dominar un partido. El Atlético de Madrid en la primera parte domina y gobierna el partido. Y en la segunda parte, hasta los cambios, y ahí miremos los minutos, de Carrasco y Lemar, el Atlético de Madrid no domina, deja que el Madrid siga con ese juego vacío, horizontal, que no conduce a nada, y que a él le venía fenomenal. Porque las ocasiones, más que en la primera parte, eran del Atlético de Madrid. Vivo queda el Real Madrid gracias solo a su portero belga. Nada más. Nada más. El Atlético de Madrid, como Black, con el Atlético. Eso es. Es lo mismo, porque luego hacía Black en los últimos 20 minutos. Eso es, claro. El error es quitar a los imaginativos, a los creativos. No es necesario cambiar porque sí. No parecía, además. No. Cuando un futbolista se va con la cara de Lemar, que es un alma de cántaro, que no se queja nunca, y hay que interpretar su gesto tan serio como diciendo… Estoy bien, ¿por qué me quitas? Podía, podía. Eso es lo que digo, que el Atlético de Madrid estaba yendo muy bien hacia la victoria. Carrasco estaba volviendo loco a Lucas Vázquez, que no apareció en ataque hasta que quitó a Carrasco. Lemar estaba haciendo muy buen trabajo en defensa, cosa que no hicieron Joao Félix, por ejemplo. Yendo el hombre que sobraba en el fútbol… Simeone lo que tocó fue para perjudicar a su equipo. Hay una figura… Bueno, pero no se equivocó. Hay una figura creativa. Pero no lo hizo para perjudicar. No, no le dijo que lo hiciera posta. Digo que con sus decisiones perjudicó. Y su ánimo de mejorar al equipo lo perjudicó. Hay una figura creativa en el fútbol, digo creativa porque es la denominación desde los últimos 10 años, que es el tercer hombre. En este caso es el cuarto. Tercer hombre, como en la película de la música de Anton Caras, es el futbolista que llega por sorpresa. El Atleti Madrid estaba jugando con un cuarto hombre, que era el que le daba superioridad frente a los tres del Real Madrid, que era Lemar. Porque tenía a Carrasco, a Coque, a Llorente y por delante de ellos enganchando a Lemar, que hizo lo que quiso. Estuvo muy bien. Lo que quiso. Cuando tú quitas el cuarto hombre para meter piernas y pulmones y restas tanto talento, ¿qué va a pasar? Que el Madrid ahí empieza a disfrutar. Porque dice, ah, no me vas a hacer daño. Son buenos, eh. No me vas a preocupar. No me vas a preocupar. Cuando un equipo está atrás, tiene que salir cada ratito para que el otro esté asustado. Que es lo que le pasaba al Madrid. Que decía, joder, cada vez que me la trincan estos, me hacen daño. Bueno, el resumen es que el Real Madrid tenía el partido ahí y yo creo que los cambios equilibran y ahí es donde sale lo bueno del Madrid en los últimos minutos. Las dos ocasiones que tiene, la doble, que para Oblak fenomenal y el gol que es maravilloso. Yo me lo tomo todo esto con mucho sentido, el humor. Imagino que la tertulia de los lunes es, como el radio no tiene espacio de humor, lo concedemos de 3 a 4. Porque, en fin, con este juego insulso y vacío al que se refería Petón, el Atlético de Madrid ha sido incapaz de ganar al Real Madrid de Zidane. No le ha ganado. Lo máximo que ha conseguido ha sido empatarle. Y ayer le empata porque el árbitro no pita una clara mano dentro del área. Quiero decir que, al final, todo esto... No te voy a interrumpir, ¿eh? Solamente te apostillo. Porque antes ha significado mi comportamiento en la defensa del Atlético de Madrid. Y yo voy a hacer lo propio ahora contigo. No, pero que me interrumpes con una apostilla, quiere decir. O sea, que no me interrumpes, sino que apostillas y me interrumpes. Sabe don Antonio, nuestro capellán, que lo que estoy haciendo ahora es una obra de justicia. Y es... Que sí, que sí, de caridad. Me parece bien que defiendas lo siguiente. Yo puedo hablar mal de mi padre, que es el Real Madrid, porque a ti no te gusta el fútbol. Te gusta el Real Madrid. Te gusta el Real Madrid, no te gusta el fútbol. Entonces puedes hablar mal de tu padre, que es el Real Madrid. Sí, porque todas las semanas estás diciendo que estoy al Madrid aburre. Pero bueno, pero ¿de qué me estás hablando? Pero si lo digo yo, saltas como un basilisco remoro. Pero por supuesto, pero naturalmente, igual que tú con el Atleti. Anda que has ido a descubrir algo. Entonces lo que digo es que al final todo esto... ¿Por qué estás diciendo esta falaz teoría? Todo esto desemboca en lo mismo. Siempre, históricamente. Y este programa no es una excepción. Desemboca en que cuando el Real Madrid lo hace mal es porque el Real Madrid lo hace mal. Y cuando lo hace bien es porque el otro es peor o es muy malo. O sea, el Atlético de Madrid domina porque el Madrid no existe. Y es solo cuando el Atlético de Madrid se equivoca cuando reacciona el Real Madrid. No, hombre. Algo mal hizo el Real Madrid en la primera parte y algo bien haría el Real Madrid en la segunda. Porque cuando decís eso de... Es que el Atlético de Madrid dejó vivo al Real Madrid. Hombre, muchas gracias. Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias por dejarnos vivos, ¿eh? Como en las dos finales de la Copa de Europa. Ahí salimos vivos. Bueno, tan vivos que ganamos las dos. No, hombre, no. Algo bien hará el Real Madrid. Y, ¿sabes? Yo creo que a todo esto se le llama que cuando veis una camiseta blanca delante os entra la Gindama. Sí, hombre. Os entra el Cagancho. Enormemente. Petón, os entra el Cagancho. Porque ayer hay unas palabras de Oblak diciéndoles a sus compañeros, diciéndoles, pero ¿por qué nos metemos otra vez atrás? ¿Por qué nos metéis otra vez atrás? Hombre, porque el equipo contrario igual nos está metiendo atrás. Al borde del área, que chuta Valverde y es la primera para la que tiene que hacer minutos. Pero, Petón, es un hecho que el Atlético de Madrid pasa, que es lo que he elogiado, de llevar el partido al área del Real Madrid a jugarla en su propia área. Claro, que lo he dicho yo también. Estoy haciendo un análisis del partido. Sí, pero que lo lleva el Atlético, el Madrid no. Que no había 11 tíos con una camiseta blanca delante. Que lo he dicho, que si deja jugar al Real Madrid, el Real Madrid es capaz de hacer un juego brillante porque son buenos futbolistas y ganarte. Y no necesita 90 minutos. En los últimos 20, si tú le concedes, si le das la posibilidad de que te pueda hacer daño porque no le asustas, escucha, repito lo que he dicho antes. El Atlético de Madrid solo tiene posibilidad de doblegar al Madrid. Si el Madrid tiene la preocupación de mirar hacia su espalda, si no la tiene, y deja tanto futbolista moverla, puedes estar listo de papeles. ¿Qué es lo que sucede? Fetón y Juanma yo creo que a veces discuten porque tienen que discutir, son como el perro y el gato. Porque creo que están diciendo lo mismo. Juanma le discute. Están diciendo más o menos lo mismo, pero Juanma dice que es un cagancho y tú dices que el Madrid, Diego Laletti, no le vio echarse atrás. Está diciendo lo mismo. Pero que está diciendo lo mismo. Pero que pasa una cosa. Vamos. Juanma es más simple y dice cagancho. A ver, a ver. Déjame una cosa. Es que luego no sé por qué en líneas generales, normalmente, cuando en un partido de fútbol X un equipo juega bien, no sé, hay una cierta tendencia. Yo casi siempre, el fútbol vive de errores. Yo siempre digo lo mismo, vive de errores. Es normalmente que alguien lo hace bien y el otro se ve un poco superado hasta que empieza a ajustar en un momento determinado un partido con alternativas, empieza a ajustar, saca lo que tiene que sacar. A veces la calidad, a veces la garra, lo que sea. La necesidad, entonces, no es, qué bien, o sea, es muy simplista. Qué bien este y qué mal el otro. Cuenta Jesús Paredes, que antes de ser el preparador físico, el frepo, porque también estuvo en Boca Juniors con él, de Luis Aragonés, lo fue de Alfredo y Estéfano, la ulé al que me estoy refiriendo. Era entrenador del Valencia en segunda división. Y los cinco primeros partidos, el Valencia empataba, perdía. Y llegó el cuarto para el quinto y el lunes le dijo a Alfredo a Jesús, este, profe, el domingo, los buenos, van a jugar los buenos. Si tú tienes a los buenos, si tú tienes a los buenos en el campo y el otro te pasa por encima, ha restado todos los argumentos. Eso es. Ya está. Han sido mejores. Nos han ganado. Han sido mejores. Si tú tienes a los buenos, estás siendo mejor que el otro y quitas a los buenos y el otro pasa a ser mejor que tú. Coño, ahí estás dando. ¿Qué es lo que pasa ayer? O sea, puede estar muy bien el otro, pero el otro no está bien hasta que tú quitas a los buenos. Eso es. Entonces, ahí hay una propiedad transitiva. Si el Atlético metió al bueno, si el Atlético mete en el 67, claro, pero el Atleti lo mete, quitando el ingenio por detrás. Yo a Félix juega si está abastecido como cualquier futbolista del mundo. Y Saúl hunde al Atlético de Madrid por la banda izquierda, entre otras cosas. Saúl. Pero que mete el bueno, no es el bueno. Pero no. Pero yo a Félix. Carrasco le echa adelante y Saúl le hunde. Vamos a ver. Que tenemos una pega con el verbo, porque tú estás hablando en jerga futbolística, pero no todos nuestros radioscuchas ni nuestras radioscuchas pueden saber o saben que hundir, en términos futbolísticos, es jugar atrás. Si tú dices que Saúl hunde al Atlético de Madrid, hay una señora que dice que hizo ese muchacho. Está hundiendo, está echando atrás al Atlético de Madrid. A cularse. Bueno, si a Simeone yo creo que ya no hace falta decir nada más, porque no hay mayor crítica que la que ha hecho Petón, Atlético. Se equivoca. Yo creo que lo hemos entendido todos. Se estuvo 70 minutos magnífico. Ya está. Y en conclusión, el Atlético de Madrid no dejó fuera de la Liga al Real Madrid, posiblemente por las decisiones de Simeone. Ya está. Es que te cuesta... Juanma dice que se cagó. Ya está. Bueno, lo que hace Hernández Hernández es dar vida al Barça. Yo creo que el Madrid, en fin, muy mal lo tiene que hacer el Atlético de Madrid. En realidad lo que hace Hernández Hernández es darle oxígeno al Barça. O sea, que tú dices que Hernández quería un empate. De quien tenéis que preocuparos es del Barça. Hernández Hernández quería un empate. No, Hernández Hernández no quería que ganara el Madrid. Si ayer el Madrid gana, se pone a dos puntos del Atlético. Hombre, ahora está a cinco. Si ganáis el miércoles está a ocho. Juanma, cuando cumpla el 18 me llama. Ya, ya, bueno, que ayer metí la pata con eso. Menos mal que quité el tuit al minuto. ¿Qué hiciste? Aún así hicieron 300.000 capturas de pantalla, claro. ¿Por qué? ¿Qué hiciste? ¿Lo llamaste a un progreso? Pues hombre, porque hay un contexto en esa historia, claro. A ver, cuéntalo, joder. No, hombre, pues si lo sabéis todos ya, ¿no? Estamos hablando de las elecciones al Barça, porque quizás yo hasta las 10 de la noche no me enteré de lo que había pasado. No, bueno, pues ahí una señora se acerca con su sobrina y le dice, le puede hacer usted una foto y tal, y entonces la porta bien, es cierto, que agarra bien. Y entonces la deja y dice, cuando cumplas 18 me llamas. Y entonces, claro, eso tiene un contexto. Bueno, en primer lugar, la tía le dice, ¿te puedes hacer una foto con la nena? Bueno, la nena tiene 30 años. Sí, pero que es muy catalán eso, la nena. Claro, y la tía le dice, a ver si la llamas y le haces un contrato de trabajo y tal, a la hora que vas a ganar, no sé qué, no sé cuánto. Y entonces, jugando con eso, le dice la porta, le dice, cuando cumplas 18 me llamas, pero jugando con la broma de la tía que la llama nena cuando está claro que no es una niña. Se montó la mundial. Es que empieza la porta en la puerta. Sí, sí, se montó la mundial. Empieza la porta en la puerta. Sí, hombre, ayer dice, cuando he salido hacía, cuando estaba lloviendo y he ido a botar y ha salido el sol, dice el tío. La verdad es que se va a llevar lo suyo y lo de su prima esta noche en el primer palo, pero me cae bien. No, no, yo lo que estoy deseando es cuando llegue el tío de las cuentas. No, no, es que ese es el principal problema. Cuando llegue el de las cuentas. Sí, sí, sí. Esa es la gafita que llegue. Cuando llegue el de las cuentas y cuando estemos ante la primera situación complicada, en la que el FC Barcelona haya de utilizarse como fuerza política de choque. Ahí quiero veros. Bueno, ayer estaba ya diciendo independencia. No, 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 no. Ahí está. Ah, vale, vale. Eso ya. No, 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 no. No lo sé. Tú ves a Florentino Pérez ganando unas elecciones. No, ya lo sé. Diciendo a la gente independencia. No, bueno, está todo claro que el barcelonismo no... Sucursal es quedarse corto del independentismo. Es ariete y mascarón de prueba del independentismo. No, 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 no. Es una plataforma independencia. Porque está dominado... Es probable. Un plan estratégico. Un plan estratégico. Les das demasiado... Eh, Betón, les das demasiado nivel. No tienen tanto nivel. Hacerme caso. El Barça sí. Es la primera fuerza de propaganda del secesionismo. ¿El Barça sí? La primera. No hay ninguna que tenga ese impacto. Es aiputin. No sé. Me gusta este silencio. En las peñas de Andalucía y de todo el mundo guardiola. Pero bueno. Por cierto, que el 6 de marzo cumplió años Lobo Carrasco. La gente que mala es, ¿eh? Total, que voy, voy, le felicito. Y por curiosidad, me meto en Wikipedia a ver cuántos años ha cumplido Lobo Carrasco. Y pone Lobo Carrasco, Francisco Carrasco, tal, no sé qué. Nacido, tal, 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 tal. Digo, coño, tiene 70 años. Joder, ¿pero cómo dices eso? Digo, joder, que bien se conserva el Lobo. ¡Qué locura! Y me llama Pedro de esta mañana. Y me manda un WhatsApp y dice, nació en el 59. Claro. Tiene 62. Claro, claro. Por cierto, o si sea el hilo de lo que estaba. Pues sigue estando estupendamente. Me manda un tuit del Atlético. Y jugando. Me manda un tuit del Atlético de Madrid, David Inuesa. Y David Inuesa lo valora. Si me deja, digo lo que piensa David Inuesa, que es colchonero reconocido. Sí, claro. Si me deja, digo lo que él piensa sobre lo que ha hecho, sobre lo que acaba de publicar el Atlético de Madrid en su cuenta de Twitter. Dice el Atlético de Madrid, critican hasta los aciertos. Algunos están acostumbrados a tener siempre el viento a favor. Y a mí particularmente, hacer este tipo de declaraciones desde la cuenta oficial de YouTube, no me parece que contribuya a... Pero ellos hacen bien. Pero ellos hacen bien. El que no lo hace mal es el Madrid, que saca al padre Pitillo. Ahí entiendes... Pero que tiene Real Madrid Televisión, oye, que te la pongas. Bueno, hombre, pues poned vosotros, vosotros queréis Atlético de Madrid Televisión también, ¿eh? Y Atlético de Madrid Radio, ¿eh? Que tenéis por ahí... Petón, no te quedas con la primera frase. El que va a hacer mal es el Madrid, con no protestar. Somos tan buena gente, somos tan buenos. Casemiro ayer le acaban de brindar un pelante, un gol que puede costar una liga. San Casemiro, San Casemiro, futbolista y mártir. San Casemiro, San Casemiro portuerense. Pues nada, aquí... Oye, escúchame, pondremos la otra mejilla, porque como tenemos un pacto de hermanos... ¿Hermanos de qué? ¿De hermanos de qué? Pero si el Atlético de Madrid, un Atlético... Primero es anti-madridista, antes que Atlético. Y luego Juan Pablo. Juan Pablo y Dieter, que son los representantes del piperío. Nuestros hermanos colzoneros, pero ¿qué estás diciendo? Oye, que te lo mande a las 4 y 5. No, es que no me lo puede mandar a las 4 y 5 porque el bit está publicado a las 4 y 43. Y volvemos a las 4 y 43. No, no hay crédito. O sea, algunos están acostumbrados a tener siempre el viento a favor. ¿Me puedes decir una declaración que venga del Real Madrid que se asemeje a algo parecido a este tuit oficial del Atlético de Madrid? ¿Alguna declaración que se asemeje a esto? Mírame bien, mírame bien. Hay cámaras aquí, mírame. Como si tú fueras la cámara. ¿Tú crees que yo voy a perder un segundo de mi vida en volver la vista atrás para buscar un testimonio del Real Madrid en el que diga como uno del Atlético de Madrid de su culpa? Tú acabas de hablar, es que para justificar al Atlético de Madrid tu primera reacción ha sido Real Madrid Televisión. No, lo que digo es que esos comentarios, le digo a Juan Pablo, gracias por pasarme el balón. Juan Pablo dice, no entiendo, digo, pero si las cuentas oficiales de los clubes y los medios oficiales de los clubes están empapados de ese tipo de cosas. Todos ellos. Absolutamente todos. Eso es fútbol. Eso es fútbol. Por eso te he citado el medio oficial del club Real Madrid Televisión, que está constantemente lleno de sus comentarios, de sus tertulias y todo esto. No, hombre, si te parece en Real Madrid Televisión van a hablar bien del Atleti. No, perdón. Es que tienes unas cosas de verdad. Correcto, efectivamente. No, a mí no puedo hablar. Eso es lo Juan Pablo. Me parece lógico que desde... Se rasgaba las vestiduras, de hecho tiene ahora su jersey Rav Lauren totalmente destrozado. No, hombre, por lo que nos rasgamos las vestiduras es fundamentalmente porque el tuit del Atlético de Madrid miente. Porque no hay nadie del Real... La única queja que ha habido... Pero vamos a ver, pero vamos a ver, si no nos quejamos de eso, nos quejamos de que mientan, de que mientan como vellacos. Porque no ha habido nadie del Real Madrid que se haya quejado. Pero tímidamente ayer, Fraipitillo. Tímidamente ayer, Fraipitillo. ¿Entiendes? Ahí está para llevarle a Marcelino Panidino. Es un autónimo tuyo. Don Emilio Butragueño, por favor. Sí, don Emilio Butragueño, Fraipitillo. Oye, que por un kilo que cobra... ¿Cuánto cobra el daño este? De Butragueño también. O sea, es que ayer las tres personas que hablan del Real Madrid... Una, Zidane, no hablo de los árbitros. Butragueño, consideramos que Hernández Hernández no ha acertado. Punto. Y Casemiro defiende Hernández Hernández. Y Luis Suárez, que es el mayor benefactor arbitral de este país de la última década. En fin. Sí, porque están los perfiles de todos los clubes, que es el Real Madrid Televisión. Ya está bien, hombre, ya está bien. Ya está bien de poner la otra mejilla. Se acabó, que todavía no estamos en Semana Santa. A ver, Juanma, Juanma, un momento. Por no decir que eso está mal, ya está. Esa hipérbole en estéreo no se corresponde con mi tono de voz. Pero se está acertando tú todo el rato. Pero se está acertando tú, perdón. Mírate, módérate, que a mí no me has visto que se hinche la vena. Yo me estoy divirtiendo muchísimo con vuestra coqueta. Y es igual. Bueno, y en el Real Madrid Televisión. Tenía que dirigir yo al Real Madrid Televisión para que vierais lo que es un canal. En ese lamento y en ese lloro. Y ya está. Ah, ¿qué le vamos a hacer? Caminito de Parla, que es una bonita localidad con playas cercanas a Madrid. Sí, sí, sí. Pero si después del día de Milán te decimos eso a ti, Petón, ahora mismo estaría abramando. Efectivamente. Ah, vale, bien, perfecto. Claro. Caminito de Parla. Claro. Y tú a ver las caras. Porque yo todavía tengo que ver a Hernández de Hernández que se tatúe una Copa Champions en el brazo después de decirle a Central del Real Madrid. Ha sido penalti como una casa. Pero te digo más. Vuestro gol sigue así en fuera de juego. Canalla. ¿Eres capaz de decir en pleno partido a un futbolista del Madrid que vuestro gol ha sido en fuera de juego? 95 centímetros, por cierto. Y darlo. Y darlo. Venga, hombre. Clatenburg. ¿De qué es tu... 95 centímetros quisieras tú. Eso, eso sucedió. Eso sucedió. Bueno, dejadme que escuchemos a los oyentes de este programa. A ver, bueno. No sé para qué porque me van a dar la razón ampliamente. Para mí es penalti. El Madrid no debe excusarse en eso porque yo creo que en líneas generales el Madrid, el Atlético fue superior al Madrid, sobre todo en la primera parte. Y soy del Madrid. Buenas tardes, el radio. Ay, qué bueno soy. Si está visto. Si está visto. Casimiro, si es que le da en la mano y encima no puede Casimiro rematar. Si es que debiera dar en la cabeza o en la espalda, Casimiro estaba para rematar. Entonces, sea involuntaria o no sea voluntaria, el balón lo desvía. Entonces, encima con la mano. Es que no sé. No sé qué debatir. Venga, buenas tardes. Eso es penalti. Saca el brazo Felipe. El balón iba hacia Casimiro, que estaba solo para rematar. Es penalti aquí en China, en Cuenca, en Albacete. Me da lo mismo en Nueva Zelanda. Es penalti, petón. En mi opinión, la mano del Atleti fue penalti de acuerdo a los criterios que se están tomando esta temporada. A lo mejor hace dos o tres temporadas sin el VAR. Pues no se pitaba porque parece que no hay voluntariedad. Pero este año se están pitando todas las manos. Sean o no penaltis a la antigua usanza. Oye, igual, qué bien la gente, ¿eh? Tiene nivel la gente de radio, ¿eh? Pero el primer oyente dice, como hemos jugado peor, soy madridista, pero como hemos jugado peor, no nos podemos quejar del penalti. Ah, bueno, esta es nueva. Esta es nueva. O sea, eso es fuego enemigo. Cuidado, cuerpo a tierra que vienen los míos. Vas a vituperar, vas a vituperar el elegante comentario. No, no, no estoy vituperando, estoy, estoy, no, no, estoy haciendo uso de mi libertad de expresión que me acoge como ciudadano español. ¿Entiendes? Juanma, Juanma, que puede ser un potencial oyente de, puede ser un oyente del primer palo y diga que me está dando, ahora mismo, el primer palo me lo estoy llevando yo a las tres de la tarde. Bueno, no, pero el cliente, pero es que el cliente, el cliente no siempre tiene razón. Yo no entiendo, yo no entiendo el argumento de, como el Madrid ha sido peor en la primera parte, no nos podemos quejar porque no nos hayan pitado un penalti, no lo entiendo. Es que la única vez que llega el Madrid en la primera parte es en un córner. Ah, vale, vale, es que hay que llegar más, es que hay que llegar más según el reglamento. El Madrid debería haber podido hacer algo más. Bueno, dejadme que vayamos echando, tenemos que ir echando el cierre del programa. BIO, el primer sistema de regeneración celular de uso profesional para tener en casa esos avances que se aprecian en los primeros días, en la respiración, en la calidad del descanso, en el aumento de la energía física, como lo vivimos aquí en este programa. Es tecnología patentada, asturiana, tecnología nacional, 10 procesos que engloban esterilización, nanofiltrado, control térmico, electropolarización. Las personas que tienen problemas respiratorios lo notan una barbaridad. BIO, un número de teléfono, 900-730-122, 900-730-122, por ser oyente de radio y decirlo, 15% de descuento, en fin. ¡Hala, nos marchamos! Sí, una cosa, Juanma, muchísimas gracias, de verdad, te lo digo de verdad. A ti también. Y te mando un abrazo muy fuerte, como siempre, porque EGNEDRIP daba un sparring uno contra cuatro, ¿no está mal? ¡Gracias!